Señoras y señores, estamos completamente en vivo y en directo. Estamos en un programa más, señoras y señores. Bienvenidos a cada uno de ustedes porque ahora empezamos un capítulo más de Rublox Center de la hora de la Premiere. Estamos con plantel reducido y al parecer todavía no llegan algunas figuras. Tenemos a dos cracks en todo caso aquí en pantalla. Vamos rápidamente con el primero. Carlos Evaristo Riquelme Faúndez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, don R? Acá agradecido estar en una nueva edición del programa favorito de los niños. Eso. Y nada, aparte, he sumado a ser un lunes de la perra como cualquier otro. Además, estoy medio resfriado, así que ando aún más de la perra que un lunes común y corriente. Pero con el mejor de los ánimos para estar acá presente. Y también estamos con otro que no falla, que está siempre aquí con nosotros de forma puntual y establecida, don Gonzalo Camus. Un hombre que lleva en sus hombros todo lo que es la producción de este noble programa. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Chato, viejo. Chato, debe ser tan crack. Hay uno que manda todo el día Twitter hablando de Pokémon y ahí cuando llega la hora. No aparece, viejo. Cocina todo el día, viejo. Qué bronca, viejo. Sí, ¿no? En el día de hoy, viejo, así son. Octárgeno, puh. Nah, no nos meta todos en el mismo saco. Nah. Qué bronca, viejo. ¿Y el de los antiguinos dónde está? En la función de la 8, así que debe estar en camino. Ah, debe estar en camino. ¿Y ahora hay qué? Nos vamos. Nos vamos, cómo no. Don Carlos Riquelme, ¿qué es lo primero que tiene para nosotros el día de hoy? Eh, de tabla. Ahí lo tiene don... ¿La puedes matar tú? La voy a matar tú que me falta... Como estoy... Se cayó la... No tenemos página en la Premiere. Se cayó. No, me la container. Sí, así que va a obligar a Google, no sé. Me parece que vamos a tener que suspender la función, viejo. No, me la container. ¿Seguro? A mí me abrió, eh. No, pero abre, pero dice como... Something wrong. Ah, sí. Something wrong wrong. Pero por ejemplo, Fantasy... Fantasy abre, por ejemplo. Ya. Ay, ahora no va a haber Fantasy, un grombo feo. Pero tengo abierta aquí... Ah, cierto, cierto. Tengo puesta... Tengo puesta la tablet de Fantasy. ¿Cómo nos roban, viejo? ¿Cómo nos roban a este nuevo programa? Muy bien. Carlos, ¿está listo? Voy. Vamos a ver cómo queda todo. De momento no hemos... Mostrado nada a nosotros en el otro lado. Para no complicarnos las acciones. Aquí está, ¿eh? Está todo listo y dispuesto, muchachos. Nos vamos. Mira... Huarco. Cash. Calma. Ahora sí. Cash. Ojo. ¿Cómo roban, viejo? What a Stadium. Más grande que el Nacional es mis libros. Ojo. Ya. A los que nos convoca. El Tablas. ¿Y esa foto? Eh... En... La altura. Póngala de nuevo, póngala de nuevo. ¿Cómo? 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 ¿Le han dicho eso a Carlos o no? A veces. ¿Le trae recuerdos? ¿De la altura? No, viejo. No, viejo. Extenuado. Mira, me veo ahí todo contento. No me está... De solo subir esa escalera ya me había quedado sin aire. Cuéntenos, ¿dónde está? El Estadio Inca Garcilaso de La Vega. En Cusco, a 3.450 metros sobre el nivel del mar. 3.400, ¿eh? Justo estaba poniendo la tabla y... Me acordé de esta foto acá. Lo que nos convoca. Mira, si me hubiera sido por Arsenal y Liverpool... Mira, el pedacito. Si me hubiera sido por Arsenal y Liverpool esta semana hubiera sido terrífica. Hay varios aciertos de uno solo, por así decirlo. Sobresale el Hugo con el Everton Palace. Manuel con el empate entre Brentford y West Ham. Yo que le puse el empate entre el Ipswich y el Villa. Body y Roblox ahí que apostaron a la victoria del Tottenham sobre United en Old Trafford. Pero en general hay un mar de sangre. No nos fue muy bien esta semana. Lo que se traduce en que... En la tabla general hay triple empate en la punta. Nunca en la punta había estado tan compartida. Eso. 44 puntos empatados entre Huarco, Hugo y yo. Seguidito ahí. Ahí está y todavía está y Manuel 41. Body 39 que también no está tan lejos. Está solamente a 5 puntos. Y Roblox en un sótano del que a pesar de que ha levantado esta última fecha. No ha podido salir y todavía le siguen pareciendo muy lejanos todos. Eso. Es que hay que dejar que los niños jueguen también. Porque en mi programa ya... Cómo ganar también en mi programa, viejo. Y a la tabla de esta fecha, la sexta jornada. Nos pasó algo que... El año pasado a lo más salió un empate entre dos players. Nunca más de dos. Ahora nos pasó que 5 de 6 empezamos en el primer puesto de las predicciones con 5 punteles. Todos tuvimos ahí 5 sobre 10 menos Manuel. Que tuvo 3 sobre 10. De las cuales 2 fueron no exactos. Y 1 exacto. El único que sumó menos fue Huarco con 3. Que pintaba para hacer jornada terrífica. Pero alcanzó a sumar algunos puntitos en los últimos partidos. Excelente. Y esta tabla ya quedó chistosa. Con el... Quíntuple empate en el MVP. Lo que obviamente le soma un MVP a casi todos menos a Huarco. Ahí está entonces. ¿Quiénes no tenían MVP? Voti, Hugo y Roblox, ¿cierto? Sí. Ahí ya está. Perfecto. Entonces el desglose de tablas. Nos vamos con los Goals. Antes de ir a los Goals. Don Manuel Lillo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Bienvenido. Justo apareció en la explicación saqueniense. No quisimos interrumpir a Carlos. Pero de igual forma, ¿cómo está usted el día de hoy? ¿Cuál es su estado anímico en este día lunes 30? Último día del mes de septiembre. Buenas noches, Don Ruloc. Buenas noches. Compañeros del panel. Y personas del chat que creo que no hay. No, un día normal y contento porque pasamos septiembre, sí. Te agradezco. Un mes más. Un mes más. A la bolsa. Antes de pasar a los Goals con Don Gonzalo Huarco. ¿Cuáles son sus proyecciones, muchachos, para el mes de octubre? Carlos Riquelme, ¿cómo lo evalúa este décimo mes del año? Sobrevivir. Sobrevivir es la consigna, Don Manuel. Desarrollar. Desarrollar es el concepto. Don Gonzalo. ¿Qué cosa? Su desglose para el mes de octubre que se nos viene ahora, ya mañana. ¿Qué es lo que espera? ¿Cuáles son sus proyecciones? Que sea... bueno. Ahí está. Interesantes los conceptos de los muchachos. Uno busca sobrevivir, el otro quiere desarrollar cositas. Y el otro, que sea de par. Ay, no. Relajado, como quien dice. Nos vamos a los Goals, Don Gonzalo, cuando usted nos diga. Yo lo caigo. ¿Cómo está el director? Señores, veamos si volvió la página. Sí. Señores. Volvió. Tenemos detalles. Está ganando la Otox. Gracias por la información, Huerta. Lo ganó tres dos, cuachipatos, casi se lo empatan. Uf. ¿Casi se lo empatan, no es un buen? Es que el tema es que ya Cobreloa queda tres puntos y tiene una diferencia de gol de mierda. Y Calera tiene dos partidos menos. Hermano, eso es en la hora del fútbol chileno, no es en la hora de la Premier, viejo. Un minuto de silencio por esa página, viejo. Que sí existió. Que sí existió. Datas. Vamos con los líderes, Don Carlos Riquelme. ¿Cuáles son los primeros cinco? Cuatro, viejo. Cuatro. Los que por ahora estarían clasificando a Champions sería el Liverpool con 15 puntos. Líder, pero yo creo que en algún momento le van a valer esos puntos contra el Forest. Podría haber tenido ganasta completa. Segundo, el City y el Arsenal con 14 unidades. Cuarto, el Chelsea con 13. Gran resurrección después de haber perdido la primera fecha. Lo siguiente es cuatro, Don Manuel Lilla. Tenemos en el quinto Alaston Vila, sexto Fulham, los City y Newcastle y termina en el puesto ocho el Tottenham. Perfecto. Los siguientes, ¿quiénes son? Don Gustavo Rivera. Noveno el Brighton con nueve, al igual que el Nottingham Forest. Lo sigue el Burnham con ocho y con siete el décimo segundo puesto el Brentford. ¿Cuáles son los que le siguen? Los otros cuatro, Don Gonzalo Huarco. El United con siete puntos, que ahí está salvando con esa victoria frente al Tottenham más. Lo sigue el Euro West Ham, que le tiramos muchas flores y no pasa nada, viejo. Fulcruca, una mentira. De pura Bundesliga, cinco puntos. Le lo siguen mis caballos, invictos hace cuatro fechas, Ipswich Town, con cuatro puntos. Invictos hace cuatro. Oye, cuatro puntos y solo perdieron con Liverpool y City, que son candidatos al título. Por ahora está, no viajó. Listo. Y en el puesto de dieciséis, el equipo grande de la ciudad de Liverpool con cuatro puntos, el Everton. Y ese es facto, viejo. Yo el Lennon de mierda. Y los últimos cuatro son el Leicester City con tres, el Crystal Palace con tres. Viejo el Euro Palace, viejo a pedazos. El Southampton con uno y el Wolverau con uno. Ya complicado el Wolverhampton y el Southampton, el Crystal Palace también por allá. Tienen los tres, los tres, mira, visita el Brentford en el Wolves. Que el Brentford en el Morino, ahora voy a decir, en el G-Tech. Es más pesado que Cobre Noa en... Ah, y el Lio por visita, bueno, el Lio por visita al Palace, pero a pedazos, viejo. Ahí con los micro-robos. Con los micro-robos ahí ayudando al Palace. Le cortaron la ala a mi águila, viejo. Oye, igual te escribimos que bajen el Wolves y el otro en Southampton. El Palace no juega mal, viejo. No juega mal. No concreta, güey. No concreta, se pierde mucho gol por partido. O termina... Se vio mucho el partido con el Everton, que después que se lo empataron se fueron del partido mentalmente, güey. Cortes, ¿a qué no? Antes de Cusco. Oye, bueno, el viejo es este pajillo, güey. Saqué uno en PES. Oye, pajillo, güey. Fantasy, viejo. Fantasy, señores. No. Botines, justo contra el otro de Vanille, se hizo un gol. Gracias. Ojo, Rubén. Roblox. ¿Qué ha quedado en el SATA, no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. La vida te da y te quita. ¿Puede traernos otro Palace? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha dado la vida, viejo? Oye, tiene una hueca con nueve puntos. ¿Y Gay le sumó nueve puntos, viejo? ¿Cómo? ¿Gay? La banca saca por sobre Calvin Lewis, por sobre Barbie. Yo cuando hice el cambio, estaba diciendo, estaba en amarillo cuando hice el cambio. Quebrada banca, viejo. Estaba en amarillo, hizo como tres semanas. Ojo, Warco, MVP. Por fin, por fin se me dio buen. ¿Qué equipo tiene Warco, a ver? Muéstelo, muéstelo, Warco. No, si robé con Sanada, Capitán. ¿Y los del Fulham? Masterclass, Leno, Robinson y Anderson. Ahí se sacó... Deite punto, po. Y Oli, Warco. Oli, Warquins. Oli, Warco, Oli, Warco. Mi cachorro en veo, viejo, mi cachorro Gordon. Oye, Masterclass, viejo. Sí, Masterclass. Soy Jesse. Yo dejé a Gordon en la banca donde tuve F contra el City, güey. No. Bueno, las dos ni son... De hecho, esos son los puntos que me fijaron. Y eso. Ahí está entonces. No. Segunda división. Pinochet Squad. A pedazos, como lo hicieron con la moda, viejo. ¿Siempre se llamó Pinochet Squad esto, güey? No. El año pasado, ¿cómo era? Ya me acuerdo, viejo. No era... Daza League. Daza League. Daza League. Doctora Daza, güey. Hoy, la camiseta de la copa de todos los retros se entró alguna vez, ¿o no? No sé si los de arriba. La copa de todos los retros. No, porque no los retros, güey. En varios lugares. Sí, güey. Se declaró en quiebra. No, si la mandamos. No sé, güey. Fue de lo último. ¿Qué se hizo? De hecho, yo le dije que parece que al Gonzalo, güey. Parece que te hizo. Sí. Gonzalo. Al señor Mendoza. Oye. A JJMG. Oye, huerco. Qué gris. Llegó a Marcelino en el sorteo del penal de robón. Verdad, güey. Qué bravón, cabiojo. ¿Qué cosa? Cómo le robaban a la gente. Nunca la pongo. La de Chile que me gané en el sorteo que hiciste. ¿Cuál, güey? Ah, no llegó nunca. Oye, rico coito, Manuel. Oye, a él. Ojo. Y puso equipo, güey. Bote le ganó a Average. Ojo. ¿Le gané? Uy, se quedó en taja, viejo. Y se afirma en la punta. Oye, lo de Bote, viejo. ¿Verdad? Yo tenía hasta 3 puntos arriba de Average. Cómo me robaron. Está ahí a 3 puntos arriba, güey. No la actualizaba. Porque fue ideal el partido, güey. Y mira, ojo a Huarco que consigue sus primeros 3 puntos. Ojo. Sí, güey. ¿A quién le ganó a Huarco? A Lugo, creo. No te puede ganar Huarco, no sé si. Actualice la tabla, viejo. No te puede ganar Huarco. Se mandó un... Un coquimbo. Actualice la tabla, actualice la tabla. Muy bien, entonces, señores y señores, votaciones. ¿Cuál fue el mejor gol de la jornata, don Manuel Lilla? En Beumo. Ahí está. Para mí, el del Leicester. Segundo del Leicester. Carlos Riquelme. También Justin. Justin. Don Gustavo Rivera. Y Brahim, no, el de Beumo. ¿Y don Gonzalo Huarco que define todo? Brian, Beumo. ¿Cómo le regalas la cola, viejo? ¿Cómo no vas a hacer el mejor gol de la fecha, el de... Es Brian, en Beumo. Viejo, un gol histórico. Madre se lo hizo para más lejos que el que te... Espinado en el área rodeado, guarda, guarda, defensa. Bolea, guarda externo. Mejor tapada de lo que vimos, muchachos. Pou. Pou. ¿Cómo me copia, viejo? No, ahí está. Ya está. Yo voy a votar por el de... Al que le taparon a Soslake, pero... Ah, el alquero de Wolves. Oswovillos. Voto por Pope. Ahí está entonces. Y la figura de la fecha... Capitán Frío. Gol Palmer. Sí, ni siquiera discutimos. ¿Cómo me canes? Yo sé que Potti iba a votar por el gol de Palmer. Tiro libre. ¿De quién? El tiro libre de Palmer. Ah, sí puede ser. No, pero... El gol de la jornada, Brian Embeumo. La figura de la fecha, Cole Palmer. Y la tapada de la jornada nuevamente para Pope. O sea, repetimos nombres, viejo. Pope y Embeumo. Mejor gol, mejor tapada. En efecto. Y nos vamos. Se acabó el programa. Cuatro veces de... Vamos con la predicción, muchachos. ¡Epa! Ojo, 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 ojo. ¿Qué eso? Ojo. Manuel tomando la boca, chicos. ¿Cómo se acuerda la tanda, Manuel? Mira, 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 mira. ¡Shake! ¡Shake! Shiny Shake List. ¡Gonzalo! ¿Acaso no se fue? ¡Ey! Shiny Shake List. ¿Qué hace, Manuel? Alex Borto. Ah, y una aplicación, viejo. ¡Ojo! Tenemos pronunciasado antes de... Sí, pero hagamos esto primero porque tengo, como está acá ahí la página, tengo que buscar los links de los nombres. Ay, ay, ay. Hagamos esto primero entonces. Vamos rápidamente con Cruises Palace Liverpool. Don Gonzalo Huarco, la palabra es suya. ¡Uf! Bueno, espérame, espérame, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ay, ahora esperamos, esperamos, esperamos. ¿Cómo? Difícil. ¿Está cerrado? Ahora sí lo abrí. Perfecto. Oye, vamos a hacer el equipo nomás de pronunciaciones, ¿no? No hay problema. Ahora sí. Don Gonzalo, Crystal Palace, Liverpool. Eh, difícil contra los micro dos, pero... 3-1. 3-1 lo gana Liverpool. 3-1 lo gana Liverpool. Don Carlos Riquelme. 0-2 Liverpool. Don Manuel Lilla. Partido cerrado que lo va a definir ahí, ustedes saben que... Don Ayudín. 2-1. Lo dice el equipo que no maneja un jeque. Gustavo Rivera. De uno, pero voy por la confianza, guardo uno. Ahí está. Yo digo... Christian Watson. ¡No es penale! 2-1 para Liverpool. ¡Eh, se están colando los nombres! ¡Ojo! Don Gonzalo. ¿Cuánto dijiste? 2-1 lo dije yo. ¿Quién? Eh... El Liverpool. Ya. Oh, me copia yo. Don Gonzalo. Arsenal, Southampton. Está inmuteado. Sí, sí, sí. Uf, mañana nos hace la cola el... El Barcolá. Nos mete dos. Barcolá. Pero... No, nos desquitamos contra el Southampton el sábado. Lo gana 5-0 el Arsenal. Carlos Riquelme. 4-0. Manuel Lilla. El envío tanímico después de la victoria frente al PSG va a llevar que gane 5-0 el Arsenal. Gustavo Rivera. Nos gana el Arsenal dolido después de perder con el PSG 3-1. O descuento de Ben Brunetton. Todo caso. Victoria del cuadro cañonero por 4-0. O sea, es que este partido no tiene por dónde... O sea, futbolísticamente se ve muy lejano. Cuidado. Lo del Southampton. Cuidado. Déjame terminar, déjame terminar, déjame terminar, déjame terminar. Te dejo, te dejo, te dejo, te dejo. Se ve muy lejano a nivel futbolístico. Te mutearon, te mutearon, Carlos, te mutearon, Carlos. Te mutean, viejo, cómo me mutean, viejo, cómo me mutean. Dale, 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 Carlos. Vamos a tener Reelers la próxima semana, muchachos. Futbolísticamente, ¿no hay argumento racional? Por lo mostrado por uno y otro equipo. Porque el único punto que tiene el Southampton es el que le robó el Ipswich sobre la hora. Un partido que debió haber perdido. Pero el Southampton siempre nos huevea en Emirates, viejo, güey. Y esa güey me da un... Me da un miedo este partido culiado porque o termina en goleado nos pegamos el papelón de todos los tiempos, viejo. No hay un punto medio. Domingo 21 de septiembre, cita Don Benjamín Guerra. Increíble que se cometen los mismos errores temporada tras temporada. Hermano, el Southampton yo lo veo capaz de robarnos puntos pero con nada. Y un partido de mierda. Cuando Benjamín supo que se recibió a la Fiori, viejo. Cuando Benjamín supo que se recibió a la Fiori y después vieron lo de esa que no Fiori. Benjamín Guerra dijo, esto, no entiende nada. Con todos los años lo mismo. Oye, cómo miente descaradamente, viejo. Nunca me puse saquenos Fiori, viejo. ¿Cómo que no? Era saquenrimber. ¿Saquenrimber, viejo? No, también me pusiste saquenos Fiori. No. Sí. Rubén, fue el Rubén. ¿Qué es lo que también lo tenía? Fue el Rubén. Búsquenlo. ¿Estás seguro? Sí. Ahora igual vale como bueno. Igual vale. Después de estas frases de saquenos, probablemente estos son los puntos que a fin de temporada... Vamos a estar el otro lunes. Oye, Subhampton, viejo. Viejo, saquenos. Lo gana el Wolverhampton, 3-1. Como me copia, viejo. Don Roblox. Victoria del Brentford, 3-1. Gol. Como me puse. Como me puse. Eh, don Huarco. 3-1 lo gana Brentford. Doblete de Brian Boomer. Como me copian, viejo. Como se copian todos. Como me copian. Oye, saquenos, yo dije, le bueno gana Wolverhampton, por si acaso. Sí, vos. Oye. Manuel dijo 2-0. Uffenden. Es, ojo. Uffenden. Es, oye. Sí, sí. Sí. ¿Ojo? ¿Qué es Gonzalo, viejo? ¿Qué hace, güey? Ahora se mutea Gonzalo, viejo. Ahora se ha muteado. Es que se me olvida que he compartido el audio. Pero mutea la transmisión, ¿po, güey? Ojo. ¿Cómo lo hago? Eh, no sé. ¿A ver? ¿A ver? ¿Compartir audio? No, compartir audio. Eso, 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 eso. Estamos, estamos. 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 Lester. Lester Bonnemont. Carlos Riquelme. Eh... 1-1. ¿Cómo me copian? Manuel Lilla. Iba a decir 1-1, pero... 2-1 gana Las Cerezas. ¿Cómo me copian, viejo? Gustavo Rivera. Lo gana Leicester. 2-1. ¿Cómo me copian, viejo? Yo digo que lo empatan a 2-2, Gonzalo. Va a ser un partido de Metabonga. 4-3 lo gana Bournemouth. Partido electrizante. 0-0. Manuel Lillo, Manchester City, Fulham. Partido más parejo de la fecha, ¿puede ser? Puede ser, Pac. 3-1. Van a City. ¿Cuánto dijo? 3-1. 4-2. Gustavo Rivera. Lo gana el City 4-1. Lo gana el City 5-1. Gonzalo. Vayan subiendo, vayan subiendo. 2-1 lo van a ganar el City con Robo. Como siempre. Carlos. 4-1, City. Jómeno. Hoy tengo que cambiar las defensas del Fantasy, viejo. Regas en la cuota. Vender más. Vender. We have Ice Witch. Manuel. Una pinta de 0-0, viejo. No. ¿Dijo 0-0? 0-0. ¿Qué no? 0-0. ¿Cómo dijiste? Es que se enfoca la reflexión. Es que era la ambiencia que iba a desarrollar. Manuel. ¿Por qué desarrollaron 0-0? El que fue la explicación del desarrollo de un 0-0. Dio la sensación de que era como una pinta de 0-0, pero... Dio esa sensación, ¿cachai? Entonces... Claro, una pinta de 0-0... Dijo, el único que justificaría un 0-0 es que no. Mate Tano va a hacer goles, viejo. Le va a cambiar por... Bukharu Zanga. A ver. Castaño. Eh... ¿Te lo dejo preguntar más? Motiveron. West Canine Witch. Eh... Sigue invicto el equipo de Warqua. Batan 2-2. Ahí está entonces. Don... Roblox. Eh... West Canine Witch. Victoria del West Can por 2-1. Huarco. Qué esquizofrénico. La esquizofrénica. Mmm... Agónico. Lo gana 2-1 el Ipswich. Toma. Ojo. Toma. Viejo los puntos que estoy perdiendo por estos payasos. Toma. Don Carlos Riquelme. Empate a un gol. Es que cagó. No, Huarco, no. Ahí volvió. Eh... No, 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 muchachos. Eh... ¿Quién viene ahora? Everton Newcastle, Don Gustavo Rivera. Partidona. El Everton va a hacer golcitos, pero va a volver de nuevo a perder. ¿Quién viene el Newcastle 3-2? ¿Quién viene el Newcastle 3-2, entonces? Eh... Yo digo que... Empatan a dos. Huarco. No me copia, güey. No me copia. No me copia que había resultado. Eh... Chuchik. 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 No, 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 fue un aire nomás este partido. 4-1 lo gana Newcastle. Eso. Carlos Riquelme. 1-2 Newcastle. Ahí está, entonces. Manuel Lillo. 1-0, Horracas. Aston Villa, Manchester United, Don Gustavo Rivera. Lo gana el Villa, 2-1. Ahí está, entonces. Yo digo que lo gana el Villa 3-0. Huarco. 3-1. Sí, sí, si el Lionel siempre va a un penalcito. Carlos. Tiene que haber un golcito de penal. 2-2, pero no descarten que Unai le regale la entrega de colacha al Pelados y lo mantienen hasta la fecha de 35. Ojo, Manuel Lillo. Todo, todo, todo. Le va a pesar la Champions al Villa, ¿no? 2-1. A ver, que juega con el Bayern, Julio. ¿Quién? 2-1 United. El Villa juega con el Bayern esta semana. Capaz que vengan todos derrotados, juegan con el United. Roblox. Chelsea Nottingham. Bueno, para mí... ¿Cómo se ríe? 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 Empate 2-2. Huarco. Huarco. Partió de 24 puntos. 2-1 lo gana Chelsea. Carlos. ¿Cuánto dijiste, Roblox? Empate 2-2. Carlos. Este partido es una caja chocada. La caja bombona. Nunca sabes lo que te va a tocar. Nunca sabes lo que te va a tocar. Partido más impronosticable de la historia. Digo, 1-1. Manuel. 3-1 gana Chelsea. ¿Cómo va a dar por su equipo, viejo? ¿Gustavo? Lo gana el Nottingham. 2-1. Ahí está, entonces. Brighton Tottenham. Yo. Opa. Brighton 2-1. Tottenham. Huarco. Las cajinas juegan bien, güey. 2-2. Come todo bien, viejo. Poco talla 3-3, güey. Carlos. Lo gana el Eurosports de Patecoglu. 0-1. Manuelillo. 2-1. Gana Tottenham. Gustavo Rivera. Fuerte, Pato. Entonces, 2-2. ¡Pato, Hugo! Cuando ya tenemos la hora exacta de programa, muchachos, otra masterclass de Rolox Center, nos vamos con las evaluaciones de don Gonzalo Huarco para finalizar este noble programa. Así es. El día de hoy fueron sorteados solamente dos equipos, porque por el problema logístico no pudimos hacer uno más. Así que van a quedar tan seleccionados los jugadores para Uber, quedan pendientes. Y los equipos seleccionados fueron el Crystal Palace y el Ipswich Town. ¿Alguno que quiera partir que se ve que es voluntario? ¡Yo! ¡Ojo! Vamos con don Rubén Abraham. Uno cree que cuando es voluntario van a tener más piedad con uno, pero no. Está seleccionado de antes, viejo. ¡Nos vamos! Entonces, partimos con... ¿Con qué es que partimos? ¿Con Palas o con... No, con Palas. Con Palas. Oye, el dato, antes de que... Justo hablando de Palas y Roblox, el dato dice que de 6 partidos que ha pronosticado Rubén al Palas no la ha dado a ninguno. Y el jugador con el que salió sorteado, Rubén Guerra del Palas, fue el siguiente. No sé cómo se llama, güey. El jugador inglés. Sí, cuando quiera, dos pronunciaciones, por favor, y vamos a la otra. No es Everichi. Estoy seguro. Pero no me acuerdo cómo era, güey. Vamos, 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 vamos a, a, a jugarnos a la. Bueno, bueno, en el momento siempre la repisamos. Ya. Es como las, las, las para hablar en el colegio que te reyes en inglés. Sí. Te reyes. Bueno, hermano, yo tengo un video hablando en inglés, en la U. Desastroso, güey. Esto es muy importante para el Manchester City. Oye, el Lillo viene a cómo busca jugar, el Lillo, eh. Es muy importante para el equipo. ¿Qué? ¿A dónde que estás? ¿No estás buscando? Está haciendo el Chine. Está buscando Pokémon, sí. El Chine. Oye, sí. Está buscando la máquina, la aplicación. Dato. No, no me hable, Telegram, viejo. No me hable Telegram, viejo. No me hable Telegram, viejo. No me hable Telegram, viejo. Por favor. Everi. S. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué viejo? ¿Te repetís, por favor? Everi S. Everi. 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 Everi parece que... Los compañeros del fondo, ¿cómo se ríen? I am Unai. Vamos a ver. ¿Puedes repetir una vez más, por favor, Ruan? Everi S. Gracias, gracias. Ahí aquí tenemos 25. Tenemos el Eberichi. Bueno, dice Eberichi y me destruye. Ahí, suena vida, eh. Uh. Está muteado el audio, po. Cerraste el audio. Nos salvamos. Claro, es un nombre nuevo. Se complica, po. Arco. Next up. Everi Ezer. Everi, viejo. Yo dije Everi. Uff. Everi. ¿Cómo es? Everi. Everi. El es prácticamente lo mismo, pero la entonación es distinta. Everi. Igual bien cercano. Sí, bien cercano. Pucha, el Hugo pone a las notas, viejo. 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 Sí, el Hugo pone a las notas, viejo. Sí. Está bien, está bien. Roblox, 6-2. 6-2. Yo sabía que no era Everi, chicos. Y... Quise mi tarea. Quise mi tarea. Y el jugador del E-Switch. También inglés. Mencionado en esta jornada. Nooo. Yo juego fácil, yo juego a Roblox, ¿no? Ojo. Liam Dallup. De nuevo, de nuevo, por favor. A mirar la cámara. Liam Dallup. ¿Lian o Liam? Liam. 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 Oh, me mata, viejo. Liam. I am Lam. Liam Dallup. I am Lam. Tyron Mings. Liam Dallup. Oh, me mata, viejo. Liam Dallup. Liam. 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 Liam Dallup. ¿Al borde del rojo esta, o no? No, eh. Liam Dallup. Liam Dallup. No, viejo, nada. ¿Al borde del rojo? Al borde del rojo. Uff. ¿Y si usted, don Huarco, que hace clases? ¿Qué profesor? ¿Un profesor Huarco? No, le puse esfuerzo, pero... Ibai era fácil. Porque se ha mencionado alto en este... Sí, sí, sí. Pero siempre le hemos dicho tela, pa. Puede ser, puede ser. Puede ser. Pero... Estaba aquí para aprender, viejo. Estaba aquí para aprender. Sí, 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 es verdad. Yo creo que sin teo a colacha, un 4. Eeeeh... Manuel Conchetum. UTP de mierda. 4-1, 4-1. No, en Tebo, cola. Es que fui voluntario, porque, viejo, siempre tienen... Fue eso mismo, exacto. Sí, sí, sí. Hay beneficios. Hay beneficios por ser voluntario. Vamos. Ahora, ¿quién viene? ¿Quién no pasa? Ojo, ojo. Carlos Riquelme, señor, sí, señor. Carlos Riquelme. Vio que fueron complacientes con el primer voluntario, se la juega. No, es que quiero pasar los resultados. Así que... Vamos con un jugador inglés nuevamente. Del Palace. Experimentado jugador. Dios mío, viejo. El... Central. Opa. Bué. Bué. No, 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 no. No, 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 no. Casi. Joe Ward. Joe Ward. Ojo. Cabo... ¿Puedes repetir cómo le he dicho, Saqueno? Puta... No sé, güey. Dije como... Joe... Pero no marqué tanto la E. A Wu. Wu. Claro. Wu. El EDI está prácticamente idéntico, viejo. Sí. Pero el nombre la rifó, ¿no? Sí. Pero a Carlos le exige más. Sí. Nah, viejo. Es que Carlos... 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 Es británico, puh viejo. O sea, que no todo el día... Ven tú un poco en el inglés. Cambio el Burlock ahí... Nah, viejo. Porque no todo el día... Ay, mara. Burlock soñando con el Tahuantinsuyo. Ese bebé que pillaste el otro día, güey. El Burlock camino al verano. Eso, eso. ¿Cómo fue el bebé? La de ayer con Benja, como criticando el comunismo, ¿cómo fue? No, el... Capitalismo. Capitalismo. ¿Critica el capitalismo? Ya, bueno, Carlos... 5-7, 5-7. No, 5-8 fue voluntario. ¿Cómo le robo yo? ¿No tengo décima cuarta? Te gané en el Crystal Palace. Ah, los compañeros después. ¿Otro de la prueba? Roblox con los 5-9. Y el siguiente, un jugador de un país que le gusta a Manuel. ¿Ojo? ¿Filipino? ¿Almania? Nah. Saqué... Saqué, no... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Después andamos reclamando. Y del Ipswich tenemos a un jugador de Kosovo. Qué bronca. ¡Oh, concha madre! ¡Dios mío, viejo! Con pasada en el baño. No, no existe. ¿Quién existe, Manuel? Kosovo. ¿Cuál sería la nacionalidad de este jugador, Manuel? Por el apellido y el nombre tiene tinta de que tiene familiares albanos. ¡Ojo! Tiene tinta de Yugoslavia, ¿no? ¿Qué prefiere, Manuel? ¿Albanos o Kosovés? ¡Kosovores! 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 ¡Limpieza étnica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, eh! ¡Manuel! Un punto menos, ¿eh? ¡Racismo, no! ¡Racismo, no! ¡Racismo, no! Ya, cuando quiera, Don CR. ¿Me voy a pegar un triple desde campo propio? ¡Oh, me guío, qué viejo! ¡Chu! Este era el de Manuel, ¿no? ¡No, viejo! Lo guardamos, lo guardamos, lo guardamos, lo guardamos. Este era el de Manuel. Este era el de Manuel. Oye, ¿cómo que es menor que yo, viejo? ¡Brigio! Ahora sí. Era tuyo, este. Sí, era tuyo, Manuel, me guío, ¿qué? Pero que nos busque, que nos busque, que nos busque. Que pasen las manos, que pasen las manos. Ah, entonces me va a tocar otro. Sí, este es el que va a tocar. ¡Oh, este! Estrella de los modos, que era el viejo. ¡Ojo! ¡Gallina! ¿Qué se termina vacilando? No, es Australia, pero tiene cara de Maverivon. Pero típico jugador que lo compré para hacer banca, weón. ¡Ojo! Ojo con Manuel. Me la juego con... Máximo Luongo. No, de nuevo, por favor. Máximo Luongo. O Luongo. Pero me la juego por Luongo. Ya, decide, ¿se Luongo o Luongo? Luongo. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Máximo Luongo. Ahí está. ¡Ojo, ojo! Cuidado. Ahí, sí, sí, sí. Tenés mucho cuidado porque están pegados, weón. ¿Cómo? ¿Cómo? Nah. Hugo. Nah. ¡Manuel! ¡Manuel! Hugo debe estar así ahora, pero Manuel... ¡No! Oye, 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 oye. A esta hora de estar mimiendo, si son las 2 de la mañana ya. Se lo creí. Me respeto con las figuras. Está con el jetlag, está con el jetlag, weón. Tienes respeto, este peruano. Manuel. Me respeto con las figuras, weón. Vamos. Ya. ¿Cómo era, don Carlos? Máximo Luongo. Ahí está. Máximo... ¡Cállate! ¡Máximo! 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 Ahora. 6-5 le ponía yo Ay, ojo, le pongo un 7, Carlos Eso, eso, eso Bueno, mal no cambió, viejo El día no está el cabrón, así que diría El vivido El vivido Ahí hablábamos con Manuel Lillo Que se nos adelantó Tu primer jugador aquí está, Manuel Permítanme ¿Nos puede explicar qué nos está mostrando, Manuel? ¿Y por qué nos está pronunciando? Yugoslavia es el país Que pertenece a ese jugador Pero ahí dice que De nacionalidad de Kosovo No existe Se llama Para hacer la corta, para que lo saquen de la pantalla Ayanet Muric Ahí está De nuevo, de nuevo Ayanet Muric Ayanet Muric Ahí, un poquito antes Buena cara Era yo Che, ojitos de piscina Nah, Carlos Hueco, hueco ¿Cómo lo dijo Manuel? ¿Cómo dijo Manuel? Ayanet Muric Ayanet Muric Vamos a ir No creo yo Ayanet Muric Muy cerca Ayanet Pensé que la C era marcada Sabía que yo hubiera marcado la C Yo sabía que después pensé que era como Muric Es Ayanet Muric Pensé yo que voy a ver C Pero no Ojo Y es Ayanet Tom Pajillo Uff 5-5, digo yo 5-4 Por ahí 5-5 Y recuerde que no estaba con punto base Y me imagino que la gente habla un idioma que nadie entiende Porque no saben dónde son Y el siguiente es el abuelo Perdón, de Pajillo Ah De él, de él Un cachorro de muchos Que por ahí algunos se cuelgan Menor que todos Nuevamente Nadie entiende cómo Ah, en Beumo, ¿no? Eh, Eurocopa Estuvo Como si el Beumo vio Ah Nah Jugador saqueniense, ¿no? Jugador saqueniense Vota igual por ahí, de repente Cuando quiera más, ¿no? Marc Gait ¿Cómo? ¿De nuevo, Wolfo? Marc Gait ¿Dónde está el palo? ¿Por qué el palo es tan chico, vio? ¿Cómo? Oye, sí que va el palo es Es que todo Bueno, muestran como una sola vez ¿Y, Huarco? Aquí me da casualidad O sea, una curiosidad Podríamos ver ¿Cuáles después son los que están como Con más Vistas? Interesante Ojo Está el Chelsea con Niklas Ah, verdad Está el Chelsea con Niklas Naxon Bruno Fernandes Anthony, Anthony, Anthony Bruno Fernandes Bruno Fernandes Garnacho Que están juntos Después igual es como una Miña acá atrás ¿Timo Werner? Timo Werner Timo Werner El mexichango Shushek 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 Fullkru Y Fullkru Interesante eso, ¿eh? Me gusta esa hueá de YouTube Y Sararia Adama Traoré Y aquí está la Tyron Minx Tyron Tyron Minx Tyron Minx ¿Qué es? ¿Qué es? Hermano, estuve todo el día de ayer Todo el día de ayer Diciendo esto, güero Tyron Minx Tyron Minx ¿A Jackson le dice, po? Jack-san No, güero I am unai I am unai No hay nada que ver Qué tonto Qué tonto Qué tonto, viejo Un 7 por Mark Gay A la huera No lo escuchamos, güero Ay Anda regalando la cola Este otro parece ¿La tienes vuelta, viejo? Eh, eh Hoy los compañeros bucetes Hoy sí Los vividos Los vividos Los que decían Profes y Vía Pro y Día ¿A qué no? ¿A qué no? Carlos 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 Yo nunca Porque no iba No El rebelde El rebelde Yo una vez El rebelde El rebelde ¿Cuándo es el rebelde? Estábamos en cuarto Pero si es verdad La profa matemática Profe y Pro y Día Y no había pruebas Y la profe tomó Una prueba de sorpresa No 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 Manzano Chistosito, güero ¿Vas a ser chistosito? ¿Vas a ser chistosito? Profe Profe, va a revisar la tarea Comedia, comedia Esa era Manuel Está puesto Es la U Era Manuel Ya, ya, escuchamos Para terminar Para terminar Fue el molenco Mark Gay Bien Wonderful 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 Y era bueno Y era bueno Hoy el bote El bote debía Pero es verdad Ya, pero para el siguiente Va el doble Vuelta y vuelta Ah, Dios Que no, guardo Que ahí puede ir Símbolo otra vez ¿Con qué va a partir, Gustavo? Con ¿Con el que era, no? Ya, vamos No, no No, no No, no Igual lo voy a pronunciar más Así que pone cualquier, güero Jugador Olimpista Cachorro de muchos Menor que Menor que todo acá, creo No, mentira Mayor que Carlos Aquí a todos Aquí a todos ¿Nos gusta este jugador? ¿A todos? ¿Sí? Solo mayor que Carlos De todo el panel Tyron ¿A quién no le gusta? Ya Ian-Philip Mateta El grumito del fondo Y el grumito del fondo ¿Again? Por favor ¿Esta más hizo 3, Nico? ¿No? Ian-Philip Mateta 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 ¿Más T? Sí Ni soy Ah Nah Viejo Pajillo Dos décimas menos HZ viejo Nah Ya, ya Silencio Jean-Philip Mateta Bien 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 Sí Dijo Es Mateta Y yo te dijo Mateta Pero Sí Previo al esfuerzo Previo al esfuerzo Para aprender 6-3 Dije Mateta Solamente para habilitar Así de huevos 6-3 Mateta Yo también pensé que era Mateta Yo también ¿Me quieres escuchar de nuevo, chicos? Al igual que ¿Cómo era? Jefferson Lermo Ojo Jean-Philip Mateta 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 Y Mateta Dilat Nah, Carlos 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 Mateta 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 v Ya, viejo Ya 6-1 Gusta Son muy ordinarios, viejo O voy a sacar al mago oscuro Y el último para cerrar la jornada de hoy Mi cachorro, viejo Mi cachorro, viejo Mi cachorro, viejo FIFA 19 dijo, ¿sabes que no salí de campeón de allá? No, y lo tenía en las inferiores del FIFA 14 cuando tenía 9 años No, este no lo conozco Yo ando robando jugadores que no compro Ojo Ya, cuando quiera me gustó Connor Chaplin De nuevo, de nuevo Connor Chaplin Connor ¿Así se dice? Manuel, silencio Manuel Una más se te va de la sala Como le trae manzana al propio Uy, deberíamos traer a Benjamín Guerra para hacer clases Está este paréntesis Ya, veo que es una guay así como Chapla Conuar Hay plan I am Unay I am Conru I am Conru No, ese es payaso Estoy avanzando desde receder No No, bro Ojo, ese movimiento al labio Carlos Se está moviendo Carlos ¿Y ese? Conar Chaplin Conar Chaplin Conar Como Conar No, y ese viejo Martin Pert Martin Pert Viejo, más inglés no puede ser Nacido y criado en Ipsu Mucho viejo Ya, me gustaría gustado Ya, 6-3 6-3-2 Repite, repite Bien Estuviera Hugo viejo con un 4 Lo pone en 4 Carlos ¿Qué estás haciendo ahora viejo? No No, viejo Viejo, viejo Oye, oye, oye ¿Qué estás escuchando, viejo, man? En 4 En 4 Viejo Hermano, imagina ahí que esté en la transmisión Hugo, viejo No No, ni cagando Pedimos disculpas Pedimos disculpas en acá Porque todo lo que Yo no he dicho nada Todo lo que dijo Rubén Guerra aquí Pertenece a él, no Perdón Momento ¿Datos? Momento datos Carlos Riquelme Díganos los datos de la fecha Pasado 6 fechas Pasado 6 fechas Vamos a dar Los equipos Y las personas que todavía no han chuntado a ninguno de ese equipo Roblox, aparte del Palace Tiene al Forest y al Fulham Que no le ha dado ningún partido de los 6 A esos 3 equipos Huarco le ha chuntado al menos a uno a todos Así que pasa limpio Dignidad Ojo Hugo Lo mismo A todos le ha chuntado al menos una vez No Bien Te digo Hugo Hugo no le ha chuntado a ningún partido al Fulham Ah bueno A su Fulham No, perdón Botti, Botti, Botti Ah, Botti Botti, Botti, Botti No, el Hugo Hugo y Huarco Al menos a todos una vez Ya Uy, esperado Vale Sí Manuel Manuel no Manuel nunca le ha dado al Forest Oye, oye, oye El hashtag de Rubén Mira, mira No 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 Manche de los pedras Orgías No Y yo no le he chuntado tampoco al Palace Ahí está Carlos y Roblox Nada al Palace Botti Nada al Fulham Y Manuel, perdón Al Nottingham El Forest Y tú además Al Forest y al Fulham Ah, tengo tres Vaya, qué locura Muy bien, muchachos Estaríamos todos listos Voy a dejar de compartir Antes de que Encontremos alguna cosa Media extraña Como ha pasado Carga, carga, carga Carga, carga, carga ¿Dónde está la pantalla, viejo? Ahí está No No Chicos No, viejo No Señores y señores Vamos a No No, viejo Muy cheloso Que les vaya bien Don Gonzalo Gracias por estar aquí con nosotros En esta noble jornada de día lunes Un gusto Por siempre Saludármelo Don Gustavo Rivera Gracias también por estar con nosotros Un gusto Estar aquí Con Carlos Y don Manuel Lillo Como no Va a ir a los Asian Don Manuel Lillo ¿Va ir a los Asian El día miércoles? A los Asian Me escuché Que me va a la cagada A los Asian Sí Hay que Y quizá mañana vaya igual Ojo Desesperado Por un megagard Oye, oye, oye Don Carlos Riquelme Gracias por estar con nosotros Don Carlos Riquelme ¿Me está mirando la pantalla Don R? No quiero Usted se lo pierde Estamos viendo De Europol No 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 Carlos se puede despedir de nosotros Hermano Cool Palmer el sábado Eso estamos viendo Eh, ya Nos vamos Estén bien Nos vamos Buenas noches Muchachos Gracias por esto Oye, buena pinta, Diego Oye, el Hugo Viejo Viejo lo de Hugo No de Hugo Que te vaya muy bien a todos Buenas noches Dejanse Nos vemos la próxima semana Con más Roblox Center Adiós Chao, chao No